¡Y el grito de Saboche! ¡Valgamos sabor! Este tema es exclusivo para un cabrón que está chingue chingue ¡Oye, dice! ¡Venga, sabor! ¡Y el grito de Saboche! ¡Y el sabroso! ¡En el cielo hay estrellas! ¡En la tierra mujeres bellas! ¡Para Yuli! ¡Bonita! ¡Es una de ellas! ¡Esto lo dice! ¡Slupe enamorado! ¡Que lo trae bien pentejo! ¡Valeña y solitario! ¡Con mucho amor! ¡Ándale, hazle caso, Yuli! ¡Como dice! ¡Con mucho! ¡Pero con mucho amor! ¡Hasta allá! ¡Donde se cae el metro! ¡Vamos, dice! ¡Saludos para Juanito Cristian Carlos! ¡Ese Víctor del Verde Azul! ¡Y toda la Juventus! ¡Toda la Juventus, papá! ¡El cielo que hay un granizo! ¡En la tierra se deshizo! ¡Niños solitarios! ¡La mejor organización! ¡Que Dios hizo! ¡Hasta la trampa grande! ¡Para Yuli! ¡Esta noche para el José! ¡El Chucho! ¡El Fabis! ¡Y el famosísimo Juan! ¡Esta noche para el Chavito Loco! ¡Hasta la trampa grande! ¡Qué sabor! ¡Todo es un sueño amor! ¡Y acabará! ¡Dice! ¡Somos verdes como la marihuana! ¡Amarillos como el sol! ¡Esta noche todos los H7! ¡La mejorización! ¡Y el mal chincón! ¡Para el Kevin José Mayas, famoso chino! ¡Para el pequeño García! ¡Esta noche para el tallito Pancho Jr. ¡Para el Meljas! ¡El armadillo! ¡Esta noche para el Armando! El Techi, César Kevin, mi pequeño angelito Y todos los que faltaron Siempre con quien esta noche Vamos dice Para la Juventus 100% los lobos Y la chispa Como dice Tu envidia de bendición Sarilson García Pequeños orinderos Arimba García Siempre y para siempre Con Safari 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 Venga dice Del cielo que hay un tradicio De la carece de Ciso Ahí está para los niños solitarios La mejorización Que Dios dice esto Para Johnny el Botas Esta noche el güero Para Javis Su gran amor Desposísima Yuli Como dice Con mucho amor Venga sabor Oye Ya nos vamos casi Ya nos vamos Porque saliste de mi casa Mi madre me dijo Llévate un rosario Para que vayas Y te presentes A todo tu barrio Esta noche Los AK7 Todos los AK7 El José Pancho Mayas Pequeño García Su carnalito Toyito Chichino Esta noche El Perchi El Kevin El Chino Y el Armando El Lalo El Chama con Gelito Ese es mi Chamaquito Chamaquito Y todo su barrio San Josecito San Joaquincito La Millas Venga sabor Hasta San Joaquín La Millas Todo punto con sabor Se va Ahí está para el efecto Agua Único y extranjero Iluminación inteligente Sonero Safari Esta noche De principio a fin Con las amplas Bien puestas Porque es la clase Así lo dicen los novatos de la rumba Y los inútiles Esta noche Siempre Apoyando San Joaquín San Joaquín San Joaquín Así dice Ya se va el temite de noche Un temite exclusivo De sonido San Joaquín Decía lo que hay en el enano Con un rosario en la mano Y decía Yuri no sabes cuánto te quiero Cuánto te amo Eso lo dice tu loco enamorado Para el niño solitario Con mucho amor Amor chiquitita dice Se fue Esta noche en el cielo en la tierra Inicial estrellas En la tierra mota Un saludo para toda la bandota AK7 Para toda la bandota AK7 El pequeño García Tommy Tommy Mink El Melka El secuyo El chamboyín El chambombín Para el Kevin Es Cioras Es Pancho El Ángel Es de Joaquincito Como dicen Zafari Ya se va Para el equipo Chelsea Es de Kesenia Uve y la famosísima Tania Y Monse Se va Ya se va El temita de la noche Ya se va Ya se va Todos los inútiles En esa noche Todos los inútiles Y los novatos de la rumba Hasta Montialto Continuamos En esa noche Safari